Gracias a la tecnología de punta de Con Punto y Coma, vamos a enlazar con un gran amigo Tomás Hernández Alberto, un veterano de la política dominicana, a quien damos la bienvenida a Con Punto y Coma. Bienvenido al programa, Tomás. Gracias, gracias, Trifolio. Punto y Coma nos conecta no solamente con el país, sino con el mundo. Por lo tanto, mis saludos a todos los televidentes en este momento. Tomás Hernández Alberto, por favor, quisiéramos una panorámica sobre la situación actual que en el plano político electoral vive la República Dominicana. Con mucho gusto, Cruz Trifolio, pienso que la República Dominicana está viviendo un momento inédito, algo que nunca ha ocurrido, como lo está viviendo el mundo. Porque lo que ha hecho esto es el fenómeno de la pandemia. Claro que eso ha cambiado de manera fundamental todas las cosas en todos los países. En la República Dominicana ahora tenemos un proceso electoral que nunca habíamos tenido, con las características que tiene este proceso, y sobre todo que le da al pueblo dominicano la oportunidad de elegir entre dos personas calificadas y que no tienen la experiencia de haber sido presidente de la República. Yo creo que eso es la parte más novedosa, además de lo del COVID-19. Tomás Hernández Alberto, realmente se ha convertido en un tema de debate el voto del dominicano en el exterior. ¿Cuál es el parecer que tiene Tomás Hernández Alberto en función de su experiencia política acá en República Dominicana? Pienso, y lo digo no con subjetividad porque yo sea un hombre vinculado a la diáspora por la frecuencia y la permanencia con que he estado junto con ellos, sino porque es que representa ahora mismo los votos de los dominicanos, representan alrededor de un 8% en lo que se llama el padrón electoral de la República Dominicana. Y por lo tanto, si tuviera una participación similar a la que tuviéramos en la República Dominicana, pudiera decirse que tiene poder para decidir realmente lo que ocurre en la República Dominicana. ¿Y quién mejor que el dominicano ausente o la dominicana ausente para poder participar cuando ellos, ustedes, han hecho posible que la República Dominicana sobreviva económicamente? Después de las divisas que nos llegan por el turismo, son ustedes, de manera fundamental, los que viven fuera de la República Dominicana, lo que hacen posible que nuestra economía haya sido buena, sana, y que sirva de ejemplo a América Latina y al mundo. Entonces, en definitiva, hay que respetar, ¿verdad?, este mandato constitucional que establece el derecho al voto del dominicano en el exterior. ¿Esa es la idea? Definitivamente. Yo diría que un proceso sin la participación de los dominicanos residentes en el exterior sería un proceso inconcluso, un proceso que no tiene la dimensión de un proceso con la legitimidad que le da a la participación de los dominicanos y las dominicanas. Naturalmente, nosotros no somos quienes reímos, quienes, ¿qué te digo?, quienes somos, no somos los que gobernamos a todos los estados. Es decir, y cada estado va a determinar el nivel y la forma en que se puede participar. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que sea la mayor participación posible, porque es que se merecen una participación más en un momento de crisis como el que vive la República Dominicana, en el plano de la salud y en el plano de la economía. Entonces, en definitiva... Pudiéramos estar exponiendo al país a que entonces haya una crisis política. Y esas tres cosas juntas no las aguanta nadie, y menos la República Dominicana. Entonces, Tomás Hernández Alberto, realmente vamos a tener elecciones tanto en el exterior como en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿habrá segunda vuelta? Lo que más le conviene a la República Dominicana, lo que más le conviene, es que haya una salida en una primera vuelta. Lo que yo percibo es que eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, yo creo que lo más seguro que ocurra, no es lo que yo quiera que ocurra, sino lo que más posible que ocurra, es que tengamos una segunda vuelta. Yo no soy... no veo positivamente ese proceso así, pero yo evalúo que en este momento, si las elecciones fueran ahora, hoy, habría segunda vuelta. Y más o menos, ¿por dónde anda la tendencia del voto en la República Dominicana y fuera del país? ¿A quién podría favorecer? Si me hubiera preguntado eso hace dos meses, yo hubiese tenido que admitir que el camino estaba totalmente definido y que Luis Abinader se posicionaría como el próximo presidente de la República Dominicana. En este momento, después del coronavirus, las cosas han cambiado sustancialmente en la República Dominicana. ¿Por qué ocurre que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía una cierta oposición a crecer en este momento, hace aproximadamente 22 días, da señales de que va creciendo? Y ya tú sabes, ha sido con una curva ascendente de manera permanente, lenta pero ascendente. Yo pienso todavía que si las elecciones fueran hoy, Luis estaría en el primer lugar, Gonzalo estaría en un contundente segundo lugar, y Lionel Fernández Reina, que en las encuestas aparece favorecido por una posición relativamente buena, entre 12 y 15 puntos. La tendencia en el momento de las elecciones tiende a polarizar, y esa polarización pudiera reducir al presidente Leonardo Hernández, no a lo que es, sino a lo que la circunstancia define. Y entonces yo le doy a él entre un 8 y un 10 por ciento. Muy bien, Tomás Hernández Alberto, todo lo que comienza debe terminar. El periodo de gobierno del licenciado Danilo Medina concluye muy pronto. ¿Cómo recordar al licenciado Danilo Medina Sánchez como gobernante realmente? Gracias por la pregunta. Todo el mundo sabe que yo soy un dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano. Todo el mundo sabe también que somos aliados del presidente Danilo Medina. En el caso mío, mucho más por razones de amistad que por razones políticas. Porque en este proceso, hace un año aproximadamente, que yo postulaba de manera sustancial que la alianza mejor que podía tener la República Dominicana era la alianza del pensamiento peñagomista de un lado y del pensamiento bochista por el otro lado. Pero las cosas no son como Tomás Hernández Alberto quiere. Bien, al valorar al presidente Danilo Medina, tengo que decir que el presidente Antonio Guzmán ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en cuanto a la transición democrática. Y tengo que decir también que el presidente Danilo Medina ha llenado, se fue por encima de las expectativas. Ha hecho una gestión de gobierno ejemplar desde el punto de vista de las acciones sociales y de las acciones económicas. No así desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. El presidente Danilo Medina, en su peor momento de valoración, nunca ha bajado en un 52% en el consentimiento del pueblo y llegó a tener un 72, un 73%. El presidente Danilo Medina es el presidente de los títulos definitivos. Es el presidente del 4% para la educación. Es el presidente de la República Digital. Es el presidente de todo cuanto se ha hecho en términos de bienestar para la República Dominicana en los últimos ocho años. Entonces, Tomás, perdóname, Tomás, en una escala del 1 al 10, ¿dónde coloca realmente Tomás Hernández Alberto al presidente Danilo Medina? En una escala de 1 al 10, yo lo coloco entre un 8 y un 9. Muy bien. Muchísimas gracias a Tomás Hernández Alberto por este diálogo corto pero sustancioso, ¿verdad? Con este gran veterano de la política dominicana. Agradezco realmente su participación. Y a los amigos y a las amigas de Con Punto y Coma, manténganse ahí frente a sus televisores porque en breve lo continuamos.